Muchito a Fredich, no fue falta dice Pintana, buena pelota, Matos habilitado, Matos para el gol, la tiene Matos, 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 Borghelo! Goal! Goal Boys! En mudación, Libertadores de América, no lo pueden creer. La tuvo, sí, la tuvo Matos, toque para Borghelo, uno por Gois, cero para Independiente, Iván Borghelo lo hizo. Decíamos que Matos y Borghelo son los hombres que quedan como solos allá arriba. Bueno, finalmente fue Matos el que comenzó con esta jugada. Error, mucho error en el fondo de Independiente. Todos los espectadores de lo que hacía Matos y de cómo la compartía con Borghelo. Borghelo terminó con el cero frente a Elayo Navarro. Todo el mérito fue de la gente de All Boys y el error fue de los de Independiente. Cuando nace la jugada, cuando Matos le da la pelota a Borghelo.